de San James aquí en Londres, donde los hombres más elegantes del mundo y los invitados a la boda real han venido a Newham Linwood para buscar sus atuendos, los atuendos masculinos para ir a esta boda que será de día y que tiene unos elementos de protocolo muy particulares. Me puse cita con el director creativo de Newham Linwood, quien desde hace muchos años está vistiendo y asesorando no solamente a los invitados de la boda real, sino también a invitados de la aristocracia, invitados de celebridades y muchos miembros de la familia real. Hay una elección de traje para este fin de semana que rompe con la formalidad y con la tradición. En este caso, el traje de mañana sería lo más correcto para llevar. Ha sido ofrecido como alternativa al traje de día. Hablemos de él, si te parece. La historia del traje de mañana viene de la tradición de montar a caballo en el siglo XIX, cuando los hombres montaban a caballo antes de ir al trabajo. Tradicionalmente era un traje para montar, aunque evolucionó hacia el traje que hoy conocemos como traje de mañana. Siempre debes llevarlo con una corbata, nunca con pañuelo, y puedes agregarle un pasador, que puede ser dorado, plateado o una simple perla. Normalmente se complementa o se remarca con un bolsillo cuadrado, y tradicionalmente se combina con una camisa por debajo, que sea de color blanco, azul pálido o rosa. Creo que veremos tres tipos de trajes en la boda. El príncipe Harry llevará seguramente un uniforme militar. Los asistentes más mayores o los invitados con títulos nobiliarios, los duques, varones, condes, marqueses, llevarán el traje de mañana. Y respecto al resto de invitados, ellos deberán elegir cuáles de estos dos trajes deciden llevar. Y estoy a punto de convertirme en realmente un invitado a la boda del año, la del príncipe Harry y Meghan Markle. Bueno, ya estoy, ya me siento como todo un invitado para la boda real. ¿No creen ustedes? Ok, un último toque. Muy bien, un pañuelito. Y para terminar, te tengo este sombrero. Ok. ¿Así? ¿Está bien? Ahora sí, ya estás listo. Perfecto, bueno, pues ya me siento listo para la boda. Simon, gracias por todo, eres muy amable, me ha encantado estar aquí. Y bueno, nos vemos pronto. Bye. Oye, Lucho, todavía no pagaste. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, ajá, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de Rancho?